Los compañeros y a las compañeras de medios de comunicación que con suma paciencia han seguido todos sus trabajos, esta mesa de aproximación, esta mesa de negociación. Agradezco la presencia de la diputada, de la senadora, de nuestros compañeros, de mis compañeros senadores, su presencia. Decirles que han sido trabajos complejos, difíciles, ardos. Ustedes han visto que la intención de los que integramos esta mesa ha sido de avanzar. La verdad es que el día de hoy hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido aproximaciones en los acuerdos, sigue habiendo algunos diferendos, pero en general yo quiero hacer un reconocimiento público a todos los integrantes de esta mesa porque se ha trabajado con gran profesionalismo, con gran seriedad y buscando darle al país y en su caso a los estados, a los municipios mejores instrumentos jurídicos para que se puedan celebrar las elecciones, las inmediatas que serán con estos nuevos ordenamientos en el 2015, que sean pues reglas que compensan sobre todo al ciudadano. Decirles que han quedado temas que el próximo domingo volveremos a reunirnos, pasado mañana a las cinco de la tarde, están ahí todavía para buscar acuerdos, el tema del modelo de comunicación, el tema de candidaturas comunes, el voto de los mexicanos en el extranjero, el tema del Senado, también algunos puntos de redacción y de diferentes visiones en el financiamiento privado, el tema de dolo, de gravedad para la nulidad de las elecciones presidenciales y bueno, pues otros temas que estaremos analizando este domingo, algunos concernientes a redacción y todavía a discusión. Entonces, pues yo quiero públicamente agradecer a esta mesa y me gustaría pues que mi compañera, mis compañeros, la diputada puedan hacer uso de la voz. Senador Romero Hicks. Gracias a todos por su presencia. También inicio por reconocer a todos los que han hecho este esfuerzo de aproximaciones. Nuestro país espera mucho de nosotros y tenemos derecho a todo menos a fallar. Estamos hablando de un tema importantísimo que son las reglas de la competencia para que el ciudadano pueda tener los principios que la Constitución consagra, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el principio máximo de transparencia. El modelo que nos ha guiado es la reforma de la Constitución. Estamos viendo cómo ubicarlo en tres ordenamientos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y el tema de la educación de los medios de impugnación como primera parte. No hemos podido todavía tocar y será improbable en el corto plazo el derecho a réplica en lo que se refiere a la reglamentación del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental. Como ha referido el senador Chico, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, hay cuatro temas en donde todavía no logramos un acuerdo. Uno, candidaturas comunes, donde no hemos encontrado una respuesta satisfactoria particularmente del gobierno y del Partido de Revolución Institucional. Segundo, el tema de modelos de comunicación que no hemos discutido a detalle. Tercero, una insistencia de varios de nosotros, aunque hay avance en el voto de los mexicanos en el exterior, para que también puedan votar para elegir a sus senadores y no solamente al presidente de la República y a su gobernador. Y el cuarto tema tiene que ver con el financiamiento, cómo está la combinación pública y privada. En redacciones, hoy avanzamos, pero tenemos que revisarlas, para el domingo continuar, seis aspectos. Uno, el prorrateo de las campañas. Dos, la definición para la nulidad particularmente, cómo se va a entender lo que es dolo y gravedad. Tres, la sobre y la subrepresentación en el Congreso de la Unión, los congresos locales. Cuarto, el recuento cuando existe, por ejemplo, una elección en donde una diferencia menor al 1%, pero no se refleja necesariamente en cada uno de los distritos. Esto se puede dar en elecciones a gobernador, a presidente o a senador, en donde alguien pierde o gana por más de 1% sus distritos, pero no tiene ese nivel de certeza. Cinco, hay temas de género. Y sexto, la atracción parcial en el caso de que el INE lo vaya a hacer sobre los números públicos locales electorales. Debo destacar que el ambiente ha sido de civilidad y de respeto y sobre todo de mucha propuesta. La posición que Acción Nacional ha tenido es hacer esto bien y rápido, pero en ese orden. Nosotros tenemos un compromiso, al igual que el resto de los partidos, y entendemos que el debate debe tener ese nivel de alcance. Sé que hay muchas preguntas en cuanto al calendario. Primero contenidos y después el calendario irá acompañando. Nosotros queremos hacer esto a la primera, con calidad y con ese espíritu de reflexión. Y vamos a regresar con el mismo entusiasmo y la pasión para escuchar a los demás. Nosotros creemos que cuando uno escucha a los demás, por el riesgo de aprender. Y hemos aprendido mucho unos de otros en diferentes enfoques, tratando de ubicar estos como algunos de los principales temas. Gracias, senador Romero Hicks. Por favor, senador Encinas. Muchas gracias, señor Chico. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos ustedes, a nuestras compañeras senadoras, diputadas, a nuestros compañeros senadores. Yo creo que las primeras tres conclusiones que podemos establecer en el día de hoy, dado el debate que hemos tenido en la opinión pública y en el Senado en los últimos meses y semanas, es en primer lugar que no cabe la menor duda de que este debate se está llevando a cabo en el Senado de la República, con la participación directa de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, sus secretarios técnicos y los miembros de su mesa directiva. Yo creo que eso es, a mí me gusta, quiero subrayarlo. Segundo, que ha habido debate. Pues ustedes han sido testigos de las jornadas que a lo largo de varias semanas hemos sostenido y que hemos ido acotando con toda precisión, no solamente el ámbito de los temas en los que tenemos divergencias, sino fundamentalmente en los temas centrales, que debe asumir un nuevo modelo y un nuevo sistema electoral en el país. Lo que estamos discutiendo no es un asunto menor, es el rediseño de todo el sistema, a partir del cual no sólo se integran los órganos de representación, sino cómo se integra el gobierno y cómo se ejerce en gran medida el poder político. No es un asunto de la mayor importancia, son las reglas del juego que sientan las bases para los ejercicios democráticos y la gobernabilidad del país. Y la tercera conclusión es que pese a que hemos tenido diferencias y todas han sido públicas, estas se han venido acotando cada vez más. Empezamos con cerca de 40 temas encorchetados, de los cuales en 35 ya hay acuerdo o estamos en la fase final de la elaboración de las relaciones que nos satisfacen. Y en cinco prevalecen las diferencias sustantivas, ya lo señalaron, tiene que ver con el modelo de comunicación política, candidaturas comunes, el voto en el exterior por senadores de la República, los asuntos vinculados con el financiamiento privado. Pero cuatro, estos cuatro temas son los que estamos debatiendo. Espero que el domingo a partir de las cinco de la tarde que nos volvemos a reunir, lo cual no significa que no estemos trabajando de aquí al domingo, sino que estaremos en nuestros intercambios epistolares por correos electrónicos, intercambios de las propuestas, tratando de construir un documento, haciendo el esfuerzo para tener a la brevedad el dictamen o los dictámenes correspondientes. Son tres dictámenes, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos y la ley general en materia de medios de impugnación. Y quiero destacar que hay un acuerdo base para que independientemente de que agotemos estas tres leyes, avancemos en el dictamen de las iniciativas en materia de la ley de propaganda gubernamental, que es un asunto que venimos arrastrando desde el 2007, no de esta legislatura, sino que se ha ido posponiendo desde el 2007. Y yo espero que el domingo tengamos ya materia para convocar a las comisiones unidas. Estamos haciendo el análisis de cumplir puntualmente los requisitos, estamos declarados en sesión permanente. Si hubiera dictamen, pues estaremos convocando a las comisiones unidas el lunes por la tarde. Yo, en nombre del PRD, así lo esperamos, así lo deseamos, para que a la brevedad cumplamos con esta responsabilidad que nos mandata la Constitución y sobre la cual ya tenemos al día de hoy nueve días de rezago. Y espero que la próxima semana, pues tengamos un producto legislativo que dé satisfacción, no a los grupos parlamentarios, le dé satisfacción a la sociedad mexicana. Muchas gracias, senador Encinas. Si algún compañero quiere hacer uso de la voz o hacer alguna pregunta a los medios, adelante. Yo quería preguntar dónde el PRI, o cuál es más bien el posicionamiento del PRI en esto de las candidaturas comunes, que no es todavía una satisfacción tanto para PAN como para la PRD. ¿Por qué se está esperando tanto a que el PRI y el gobierno hagan un planteamiento que satisfagan los demás? ¿Qué es lo que el PRI quiere en este tema? Y también preguntarles, para el lunes entonces no es una garantía de que presenten los dictámenes o ustedes creen que el lunes, el domingo en la noche, al reunirse después de las cinco de la tarde puedan ya presentarlos. Por eso se están dando este tiempo. Y bueno, desde que hemos arrancado en estos temas de las leyes secundarias en materia electoral, he comentado que las diferentes fuerzas políticas que integran el Senado de la República, en las mesas, las diferentes mesas de negociación, pues tanto el PRD como Acción Nacional han tenido sus puntos de vista de acuerdo a sus estrategias, de acuerdo a su ideología, lo que se avecina en el 2015. Evidentemente el Partido Revolucionario Institucional tenemos nuestra visión, nuestra estrategia, la competencia electoral que se avecina en el 2015 es el Congreso Federal en Diputados. Vienen nueve gubernaturas, que bueno, eso serán leyes locales, pero se van a derivar reglas para los estados con estas leyes generales. El presidente del Comité Activo Nacional de mi partido, el doctor César Camacho Quirós, ha sido muy puntual en la estrategia del partido. Es muy claro que nosotros no estamos por las candidaturas comunes, es una estrategia del Comité Ejecutivo Nacional, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, las senadoras, los senadores, estamos de acuerdo con esa estrategia. No presentaremos ninguna otra propuesta en el tema, es un asunto ya plenamente discutido, superado al interior del Partido Revolucionario Institucional y ese es nuestro sentir, nuestra estrategia, respetando a las demás fuerzas políticas en las estrategias propias que tengan para el 2015. En el tema, en la segunda parte o en su segunda pregunta, yo creo que las condiciones están dadas para que pudiéramos tener el lunes la reunión de comisiones unidas, pero bueno, pues vamos también a afinar algunos puntos, pero esa es la intención de que ya podamos tener estas tres importantes leyes. La verdad es que yo celebro que también en la Cámara de Diputados hay ya aprobado la de delitos electorales, hemos hecho un reconocimiento en comisiones, exactamente en comisiones, un reconocimiento a la Comisión de Justicia que vista su presidente, su secretaria. Nosotros haciendo lo propio en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hemos visto ya como el Instituto Nacional Electoral ha tenido pues también la paciencia, ha reconocido el esfuerzo que está haciendo en el Congreso de la Unión, hemos sido muy claros que nosotros legislamos, ellos serán los árbitros y cada quien tiene su función y yo celebro que esta mesa de negociación se haya realizado exitosamente en el seno de esta Cámara Alta y que la verdad me da un gran honor pertenecer a esta 62ª legislatura porque he visto cómo se han esforzado las compañeras y los compañeros senadores, independientemente de la fuerza política a la que representan, la verdad es que el Senado de la República lo vimos en diciembre con las grandes reformas constitucionales y hemos tenido debates fuertes, hemos tenido diferentes visiones, pero aquí estamos sentados, estamos platicando, dialogando y eso pues quiere decir que en el Senado de la República estamos actuando primero con profesionalismo, segundo con gran seriedad y que no estamos legislando al vapor. Tenemos una gran presión de la opinión pública porque esto salga, lo sabemos, lo sentimos, pero no vamos a hacer las cosas rápido por presiones que pudiéramos tener. Queremos darle al país en materia electoral, que es el caso que estamos analizando, estudiando, dar leyes secundarias acorde a como está la pluralidad y la competencia electoral en el país. Reforma al Estado, que me honro en presidir. Como Comisión Coordinadora hemos estado muy en contacto con el Presidente de Estudios Legislativos II, Alejandro Nesinas, con el Presidente de Justicia, Roberto Gil, con la Presidenta de Gobernación, Cristina Díaz. Hemos buscado acercarnos con todos los miembros de las Comisiones Unidas en esta mesa de negociación. Los coordinadores señalaron a los integrantes para poder llegar a estos acuerdos y estamos ya muy cerca de cumplir con esta encomienda. Andrea Becerraí les pregunta. ¿Quiere preguntarle a Senador Nesinas? ¿Apréstame? No, cámbiale, ponlo en otro. Bueno, quisiera preguntarle al Senador Nesinas, si le había la posibilidad de que se pudiera llegar a un año terminando como se había programado para el próximo mes o también quisiera que yo lo contestara y también para el Senador Nesinas, si aún sin el tema de las legislaturas comunes, el día cada vez que se pudiera, ¿ustedes serán dispuestos a dar las legislaturas comunes? Bueno, yo soy de los optimistas porque llevo cuatro meses en esto. Yo espero que ya agotemos esta discusión y tengamos el dictamen para el próximo lunes, martes, a más tardar, y que se lleve adelante el periodo extraordinario. Bueno, a mí no me gustaría que vea un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para dictaminar delitos electorales y el Senado pospusiera su periodo extraordinario para desahogar estas tres leyes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que en el próximo periodo extraordinario sea un periodo del Congreso de la Unión, no de una de sus cámaras, y donde discutamos y resolvamos ya en conjunto toda la legislación en materia electoral a la que estamos obligados a emitir. Ellos tendrán que sacar delitos electorales, más estas tres dictámenes que tendríamos que remitir a la colegisladora la próxima semana. ¿Quién fija la fecha del extraordinario? Eso sí ya no está en manos de las comisiones unidas. Esto lo tendría que resolver la Junta de Coordinación Política en caso de la Cámara de Senadores y en caso de que sea sesión de Congreso General, las juntas de coordinación política de ambas cámaras para proponerlo a la comisión permanente. Entonces, en términos de la convocatoria al periodo extraordinario, pues no tenemos competencia, por eso nos estamos abocando a cumplir lo que nos corresponde, que es la elaboración de los dictámenes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Desde que se instaló la mesa de negociación en el Senado de la República, Acción Nacional ha concurrido a la misma con sentido de responsabilidad, pero sobre todo con propuestas específicas. Y creo que le consta a quienes forman parte de esta mesa la disposición que ha tenido Acción Nacional de construir equilibrios, salidas, alternativas, aquellos temas en los que existen planteamientos diferentes, planteamientos divergentes o incluso visiones diferentes de los contenidos constitucionales. En consecuencia, de nuestra parte ha habido la vocación, la intención, el propósito de avanzar con la mayor agilidad en la construcción de un dictamen. Hay una regla no escrita en tratándose de periodo de sesiones extraordinarias y es que se convoca cuando existe materia. Así como la Cámara de Diputados ya recibió una minuta del Senado en materia de delitos electorales y ha sido aprobada por las comisiones dictaminadoras y en consecuencia tiene materia para celebrar sesiones extraordinarias, la convocatoria al periodo de sesiones con respecto al Senado tendría que preceder la existencia de un dictamen. Y es justamente lo que estamos intentando hacer en estas horas. Hemos, durante prácticamente toda la semana, nos hemos sentado, platicado, dialogado, negociado y hemos avanzado en ciertos temas y otros temas desafortunadamente no hemos logrado los consensos básicos y necesarios. Acción Nacional mantiene cada una de las prioridades que desde el inicio de este proceso de negociación fijó como contenidos de nuestra agenda y de nuestra propuesta. Entre los que están el modelo de comunicación, las candidaturas comunes, un sistema eficiente de fiscalización, que las leyes reglamentarias adopten y reflejen correctamente el modelo constitucional del INE y esas relaciones que tiene con respecto a los órganos electorales locales. Nuestra posición ha sido consistente y creemos que existen argumentos, razones para poder de aquí a los próximos días persuadir, convencer a nuestros compañeros de la idoneidad y conveniencia de adoptar esas figuras. Precisamente por eso nosotros nos mantenemos en la defensa de esas prioridades de cara a un consenso y a una negociación en los próximos días. Por supuesto que cada tema va recibiendo ajustes, va recibiendo visiones, va recibiendo nuevos elementos y en función de eso se fijan las posiciones de los grupos parlamentarios. Como lo ha dicho bien el senador Romero Hicks, el calendario es consecuencia, no causa. El calendario da cause y procesa a un acuerdo político, no define propiamente el acuerdo político. En consecuencia, estamos ocupados en crear ese acuerdo político para que de inmediato a la brevedad, en el cortísimo plazo, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados tengan materia para celebrar un periodo de sesiones extraordinarias. Muchas gracias. Podría irse una semana después el extraordinario y quisiera preguntarle directamente si la elección de la dirigencia del PAN no está interfiriendo en este proceso legislativo. Si estuviera interfiriendo no estaríamos aquí sentados, no llevaríamos prácticamente toda la semana, no estaríamos en la disposición de defender las propuestas y estar redactando prácticamente de sol a sol. No quisiéramos dar ocasión ni espacio a ninguna suspicacia. Acción Nacional sabe diferenciar los procesos en los que nos encontramos. Lo que sí hemos dicho internamente es que vale la pena convocar a nuestros compañeros senadores cuando tengamos un cierre definitivo de la negociación, cuando tengamos un dictamen y un balance conclusivo de esta negociación. No tiene mucho sentido convocarlos para mañana, el domingo o el lunes cuando no hemos terminado de perfilar los contenidos de las leyes reglamentarias. Precisamente por eso hemos tenido mucho cuidado en no convocar aún a nuestros compañeros hasta tener cerrada la negociación. Pero eso es una cuestión simplemente de condiciones internas. Nada tiene que ver con el proceso de selección de la dirigencia nacional. Y por supuesto que si el domingo a las 5 de la tarde logramos superar los temas que ya han sido relatados por mis compañeros donde persisten algunas diferencias, el mismo domingo o incluso el lunes estaríamos en condiciones de ir a comisiones. De hecho las comisiones están en modalidad de sesión permanente, con lo cual se requieren muy pocas formalidades para poder celebrar esa reunión de comisiones. Esa es la disposición de acción nacional y así lo hemos hecho saber en público y en privado y creo que a nuestros compañeros les consta a cabalidad esta disposición de acción nacional. Diputado, entonces ¿no es cierto que usted dijo a los senadores que el PAN no iba a votar la reforma política hasta después del 18? A menos que yo ya vivan una suerte de esquizofrenia producto del trabajo intenso de este Senado, no discutimos el día de ayer calendarios ni fechas en la sesión que celebramos, nos ocupamos de los contenidos y de los elementos de la negociación, ni siquiera hemos reconocido que la definición de los tiempos es competencia de la mesa de aproximación, insisto a menos que ya había yo una esquizofrenia, no fui parte de esa conversación porque ni el tema surgió en la mesa. Muchas gracias, muy amables, buenas tardes. Feliz día de las madres.